Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo formatear desde el modo de recuperación el dispositivo Infinix 030. Al principio apagamos el dispositivo y tras esa etapa mantenemos pulsados al mismo tiempo. Pulsamos el botón de encendido junto con subir volumen y en el momento cuando podemos ver el logo del Infinix podemos saltar el dedo desde el botón de encendido. Y si podemos ver esta pantalla, en este caso mantenemos pulsado el botón de encendido y pulsamos una vez el botón de subir volumen. Y ahora estamos en el modo de recuperación. De esta lista tenemos que seleccionar la opción de Wipe Data Factory Reset. Para esto bajamos con el botón de bajar volumen. Para aceptar usamos el botón de encendido. Ahora seleccionamos Factory Data Reset, pues bajamos una vez y pulsamos el botón de encendido. Podemos ver aquí más abajo que el proceso ha sido terminado y ahora para volver al modo normal tenemos que seleccionar la primera posición de la lista que es Reboot System Now para reiniciar y para confirmar usamos el botón de encendido y esperamos. Bueno, hemos borrado todos los datos del dispositivo y lo que podemos ver ahora es la configuración inicial que siempre aparece después del primer inicio del dispositivo. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.